Un evento muy lindo porque se juntan las familias para disfrutar, compartir una tarde, ya hace muchos años que la parroquia organiza este evento del té chocolate, también muy lindo porque posibilita que los grupos, agentes pastorales, llamamos a toda la gente que trabaja en los distintos grupos de la parroquia, fundamentalmente el grupo más grande es el de la catequista, pero también hay otros grupos que tienen que vincularse a veces en otras actividades parroquiales, cada uno está haciendo lo suyo, y bueno, esto posibilita que nos integremos y vayamos compartiendo entre todos. ¿Cuántas entradas han vendido? Mirá, 720 sillas y han sobrado muy poquitas, muy poquitas, te diré 715 personas con seguridad, por eso pedimos disculpas realmente a los que han quedado afuera que son muchos, muchos, pero bueno, estamos organizados para esa cantidad de gente, así que ese es el número, como nunca este año, el día nos ha acompañado, realmente sí, una bendición de Dios, y bueno, son 310 litros de leche, 18 kilos de chocolate, 24 kilos de azúcar, si vamos a las tortas son muchísimas, 22 planchas, tenemos 25 piononos, como 20 docenas de alfajores, 10 kilos de masita, bueno, me puedo olvidar, y de todos los particulares que han hecho llegar también su torta. En cuanto a los sorteos, te digo que hay más de 100 sorteos, y algunos importantísimos, muy, muy, muy buena la respuesta de los locales comerciales. Ya hemos disfrutado del taller de tango, que dirige el profesor Ariel Tutanosky, del Centro Cultural Municipal, en estos momentos estamos participando del espectáculo que brinda la Academia Cura Brochero, que dirige el profesor Joss, y dentro de un ratito, matizando con sorteos, la voz de Liliana Juárez. Esos son los 3 espectáculos que quisimos comprometer para este año. ¿A qué va a ir destinado lo que se recaude hoy? A pagar deuda. No, en realidad, la tarea evangelizadora lleva varios gastos que normalmente no se notan, como es, por ejemplo, hacer algunas pequeñas reparaciones. Ahora, por ejemplo, en la Casa Parroquial se rompió un caño de agua. Mucho del dinero se nos va en el gasto ordinario de eso, de las pequeñas reparaciones y cosas que hacer. Así que siempre este evento se integra en la masa parroquial. Aclaramos, ya que tenemos la posibilidad a través de ustedes, a la gente que en las dos puertas de las iglesias, en las carteleras, está todos los meses el balance que prepara el Consejo Económico, el equipo de administración de la parroquia, donde están los ingresos y los egresos porque, como decimos siempre, las cuentas claras conservan la amistad. Así que está bueno que podamos enterarnos en qué se gasta habitualmente el dinero que la gente dona en la parroquia. Muchas gracias a todos.